¡Qué buenas son las multinacionales! ¡Porque no están centrales nucleares! ¡Ay, qué gracioso, qué coño habrá ocurrido! ¡Bajan los peces tripo arriba por el río! ¡Qué buenas son las multinacionales! ¡Porque no están centrales nucleares! ¡Qué agudos son los amos de mi tierra! ¡Cobran inventos y se ahorran las escuelas! ¡Qué buenas son las multinacionales! ¡Porque no están centrales nucleares! ¡Bajan los acespechos que están los acionistas! ¡Porque a la pie volarán electricistas! ¡Qué buenas son las multinacionales! ¡Porque no están centrales nucleares! ¡No hay que temer! ¡El miedo es ignorancia! ¡Dicen los sabios que viven en arcasas! ¡Qué buenas son las multinacionales! ¡Porque no están centrales nucleares! ¡Y el hortelago está loco de contento! ¡Si planta coroles le salen crisantemos! ¡Para evitar posibles accidentes! ¡La gran empresa despor es lo siguiente! ¡Hay que rezar un día y otro alternos! ¡Para librarnos de todo contratiempo! ¡Qué buenas son las multinacionales! ¡Porque no están centrales nucleares! ¡Qué buenas son las multinacionales! ¡Porque no están centrales nucleares! ¡Qué buenas son las multinacionales! ¡Porque no están centrales nucleares! ¡Bien, Macu! ¡Bien, Macu! ¡Bien, Macu, bien!